Ustedes tienen la capacidad y el compromiso y nosotros sellamos, sellamos con otros sectores como ustedes, con el dedito este de la mano, mi compromiso de seguir junto a ustedes haciendo las cosas, que yo espero que en un tiempo razonablemente corto, con la jefa de la mujer y ustedes y el equipo que tenemos trabajando para eso, se sienten y les vamos a entregar lo que tenemos, ustedes pondrán lo que hace falta, pero vamos a cumplirlo, no para que sea letra muerta como es la constitución del país. El candidato opositor reiteró su posición de que llevará a los políticos corruptos a la cárcel de llegar al poder. Ese compromiso que yo estoy haciendo con la sociedad dominicana y a prestar la corrupción no es un problema para ganar, simpatizar, es un problema de convicción, de compromiso que lo voy a cuidar. Y a mí sí que no me tiembla el pulso para que la ley me aplique a lo que viola la ley y a lo que se roba en el país. Y si hay banqueros presos, aviones robados, y de todos tendrán que haber políticos presos. Sí, llegó la hora de que la sociedad castigue, la justicia castigue a los que han irrespetado la voluntad de un pueblo y la mayoría de un país que está pasando en Niágara, en Bici. Mejía sostuvo además que en el país debe priorizarse en obras de interés colectivo y que impacten a la población. El candidato del PRD habló en un desayuno con la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, en el que resaltó el rol que desempeñarán las mujeres en su gobierno de ganar las próximas elecciones. Por eso estoy convencido que la participación de la mujer es determinada. En mi caso, no tengo que decirlo. Yo lo he demostrado en el transcurrir de mi vida. En mi casa hay una verdadera democracia, hay una participación activa y un crecimiento activo de mis hijas, de mi única hermana y de mi esposo. Y no es que yo quiera dárselo, que hayan tomado la decisión y el valor de exigir las reivindicaciones que les tocan.